Siempre me pregunto por qué decidí venir a este lugar Dejarlo abandonar Si es verdad ha sido muy duro continuar No quiero parar, no puedo progresar Pasa el tiempo y siento que te voy olvidando El tercero ya no ves igual Debo confesar Ya no importa si mi opinión te rompió el corazón Pierdes la razón, explotas como en una manifestación Ya no importa si mi opinión te rompió el corazón Pierdes la razón, explotas como en una manifestación Ya ha pasado un largo tiempo y no podría decir Qué es lo que hago aquí Y si predecir lo que va a ocurrir Solo queda rectificar los errores que he cometido Te olvidarás de mí, solo un recuerdo perdurará Ya no importa si mi opinión te rompió el corazón Si pierdes la razón, explotas como en una manifestación